La noticia también es que Moves mueve un poquito las oficinas aquí en México. Tú te vienes a vivir aquí en México para darle crecimiento a esta parte. Sí, voy a vivir aquí en México temporada tiempo para Establish. Para establecerse y entonces poder crecer a más. Oficina de Moves porque tenemos muchos influencers muy especiales, gente que aparte de Moves como Loria Trevi, Patti Cantú, Bustamante y Samo, entonces queremos un lugar como un espacio de producciones para trabajar juntos con Diego y Bania, que ellos también son padres de Moves aquí en Latinoamérica. Diego y Bania son los gerentes regionales de Latinoamérica y en la aplicación ustedes pueden encontrar música que todo el catálogo de Universal Music está dentro de la aplicación y hay con Patti Cantú, trato con Patti Cantú, pueden platicar los fans con ella, con todos los artistas, David Bustamante, con todos los artistas que están en Patti Cantú, con Gloria Trevi, obviamente. ¿Cuáles son tus planes aquí en México? Yo quiero saber más sobre México. Nunca fui, por ejemplo, en Playa del Carmen y Cancún y Baja California. Yo te llevo, no te preocupes. Sí, yo te llevo. Vamos, vamos. Vamos a ir a grabar allá, ni modo, salió trabajo. Y fiestas, amigos, nuevos amigos, nuevas producciones para Moves, para mi página de Facebook y mi perfil de Moves y Instagram y todo eso. Él hace parodias, él empezó haciendo parodias y empezó a hablar español y aprendió a hablar español viendo telenovelas, ¿no? Sí, sí. Cuando fui once la vi el primer tiempo, ¿ves? ¿La primera vez? Mariana del Barrio y después La Zufadora y también telenovelas de Argentina un poco, boludos. Y entonces, sí, por eso sabes vos, por Soraya, Italia. Por Soraya, ya se me llamaba italiciada, ¿no? Sí. Y él aprendió a hablar español viendo telenovelas. Entonces, en su página, tanto de Facebook y en YouTube, también lo pueden encontrar. Él hace parodias de todas estas novelas. La última fue de Catalina Krill, ¿no? Que no tenía un ojo y no sé qué. Pero todo es muy cómico y a veces también como cantas y haces otro tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, como cosas creativas para divertir la vida, como chistosas cosas en mis redes sociales. Para mí es algo como para mi alma también, no solo un trabajo. Para to make people happy, to make myself happy. Ya. Es para que la gente sea feliz y para que se sienta feliz. Y actualmente tienes una relación single, married. Oh, single. Es soltero. Es soltero, así que ya saben, todo el mundo. Buscando un novio aquí en la Ciudad de México. Está buscando un novio, así que apúntense, por favor, porque esto va a ser maravilloso.